Si, ya se que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco Por ti, solo por ti, por tu amor Te quiero, yo sé que te quiero, que te necesito, pues solo pienso en ti Ya se que solo soy un tonto, al soñar con un amor, balas, ya lo pensé, lo sé bien No es justo que cada mañana, o pasas nunca, o te las ansias Solo quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Quiero besarte una vez, y otra vez, y mil veces más Un inmenso cariño, te puedo dar, mas yo sé que jamás Tu corazón he de alcanzar No es justo que cada mañana, o pasas nunca, o te las ansias Mi, solo quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Quiero besarte una vez, y otra vez, y mil veces más Un inmenso cariño, te puedo dar, mas yo sé que jamás Tu corazón he de alcanzar, y otra vez, y otra vez, y mil veces más Y otra vez, y mil veces más, y otra vez, y mil veces más Un inmenso cariño, te puedo dar, mas yo sé que jamás